a las ocho de trece minutos saludamos la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias a usted Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate, buenos días. Ayer trajiste el yaque y y parecías un dúo con con Rosendo, si hubieras traído tu chaqueta de Harley Davidson, hoy hubieras hecho dueto con Khalil. Debe aparecer la patrulla motorizada. Debe decirte que casi casi me no me puse la chaqueta, Harley Davidson, como tú dices, porque tengo que grabar el programa. Tenía que venir con una chaqueta un poco más formal. Y quiero saludar a don bienvenido Rodríguez Durán, nuestro capitán de empresa y con él a toda la gerencia de la empresa, Buenos días al país. A propósito de bienvenido, en el día de ayer conversábamos por teléfono con don bienvenido, que abordábamos el tema de la necesidad de la unidad nacional, de la unidad del país. Y el apoyo, incluso él me expresó a mí públicamente a la iniciativa del presidente Luis Abinader, de reunirse con los candidatos presidenciales. Y yo creo que es una iniciativa positiva, una iniciativa que yo obviamente, todo diálogo que venga de un liderazgo de la magnitud del presidente Luis Abinader, creo que tiene que ser repartado y apoyado porque se supone que son diálogos que van en defensa del interés nacional. Yo creo en eso y apuesto a eso. Y son iniciativas que hay que saludarla. Y sin embargo, yo quiero decirle a la oposición política que tiene que tener cuidado. Cuidado porque el presidente Luis Abinader ganó las elecciones. Ganó las elecciones con veintinueve senadores, ganó las elecciones, creo que llegó a ciento setenta, ciento cuarenta y siete diputados, ciento cuarenta y cuatro diputados, ganó las elecciones con más del noventa, el ochenta por ciento de las alcaldías municipales, ganó la mayoría de todos los distritos municipales, ganó la mayoría de todos los directores, regidores, vocales, o sea, este partido tiene el poder absoluto para hacer todas las transformaciones políticas y sociales que de acuerdo a su propia visión debe poner en marcha. No tiene ningún tipo de obstáculo para poner en marcha sus políticas. Entonces, el rol de la oposición tiene que ser un rol comedido, prudente, pero al mismo tiempo inteligente. Inteligente. ¿Por qué? Porque este gobierno y el partido de gobierno apostó a destruir a los partidos políticos de oposición. Y apostó a eso y lo logró, yo diría, que en un porcentaje importantísimo, sobre todo el partido de la liberación dominicana, y en una segunda fase, al partido, eh, fuerza del pueblo. Yo lo digo porque hay que ver incluso el encartamiento de un expediente a cuatro días de unas elecciones. Nada de eso en política es casual. Usted no me puede decir a mí que es una casualidad ese tipo de cosas. Y la compra masiva de dirigente de cuadro teniendo como bypass a un movimiento que incluso su propio reconocimiento fue cuestionado. Y ese era el bypass. Entonces, ante una situación como esa, el gobierno, yo pienso que ahora, que tiene todo el apoyo legal, trata de buscar la legitimidad de sus acciones. Entonces, al buscar la legitimidad de sus acciones en los partidos políticos de oposición, sobre todo en los partidos, que desde el Estado se intentó su liquidación y su destrucción. Entonces, lo que se trata también es de quitar la autoridad moral a los partidos políticos para asumir críticas a políticas públicas, porque se supone que la puesta en marcha de esas políticas públicas se hicieron en base a un apoyo, a un consenso con los partidos políticos. La sociedad dominicana es sabia. Desde el año 1991, aquí, se creó un mecanismo de diálogo, un mecanismo de diálogo que garantizó no solamente paz política, sino también garantizó una paz social y una paz laboral. Y estamos hablando que fuera la iniciativa democrática que puso en marcha USAIDIT a través de la Universidad Católica, Madre Maestra, la Sazón Agripino Núñez Collado, como su coordinador. Y ese proceso culminó con el diálogo tripartito. Ese diálogo tripartito que iniciaron el gobierno conjuntamente con los sindicatos y la patronal. Es lo que ha garantizado todo este proceso de paz y de tranquilidad laboral en la República Dominicana en los últimos 30 años. A partir de ahí, se han creado grandes mecanismos de diálogo. Hay que recordar lo que fue el diálogo nacional que terminó en un diálogo, pero un diálogo sordo porque nadie puso en marcha la ejecutoria de ese diálogo aún habiendo establecido algunos niveles de acuerdo. Luego la constitución del año 2010 establece lo que es el Consejo Económico y Social, que es un mecanismo, que aunque no es un mecanismo vinculante, pero es un mecanismo de consulta que involucra a toda la sociedad dominicana. Y no quiero dejar de mencionar los distintos pactos como fue el pacto por la educación en la década de los años 90, que culminó en su primera etapa en el año 2002, cuando doña Milagro Soltis Vos era ministra de educación, que fueron de los primeros pactos que se lograron acá. Ahora, el Consejo Económico y Social, conjuntamente con todos los actores económicos y políticos y sociales de la República Dominicana, ese ha sido el escenario por excelencia para la discusión de una agenda política, una agenda económica o una agenda social. Entonces creo que los partidos políticos de oposición es ahí donde tienen que discutir cualquier tipo de agenda, porque ahí la agenda sería una agenda compartida por toda la sociedad, no una agenda acordada por partidos políticos. Y ahí entonces usted entra en un diálogo que permite conocer la opinión de todos los sectores, consenso en cualquier tipo de... se hace un consenso sobre las necesidades fundamentales que tiene la sociedad en estos momentos, y a partir de ahí se establece una ruta crítica que permite el cumplimiento en el marco de una agenda. Agenda esta que tiene que ser propuesta por el Presidente de la República, quien es en este momento, que tiene el control de los poderes del Estado para aprobar esa agenda, para aprobar esa agenda. Esto no es un tema de discusión en el Congreso Nacional, porque la oposición aquí no tiene la más mínima posibilidad de, ni siquiera vocería, para un momento determinado, establecer una posición disidente ante un proyecto de ley determinado. La oposición no lo tiene. Entonces el gobierno puede hacer lo que quiere en el marco político. Si no quiere convocar el Consejo, que no lo convoque, porque tiene toda la prerrogativa para aprobar la reforma que quiera. Pero la va a aprobar la reforma que quiera. Ahora, lo que no puede hacer un partido político es hacer lo que hizo Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado hizo un acuerdo, un partido con el presidente Leónel Fernández consensuaron una de las reformas más avanzadas del país. Sin embargo, Miguel ha tenido que pagar un precio demasiado caro. ¿Por qué? Porque esa reforma que probablemente, si se hubiese discutido en el seno del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, el partido como organización política lo hubiese aprobado, tal vez Miguel no hubiese salido como el gran traidor, aún habiendo contribuido a la aprobación de una de las reformas políticas más modernas que ha parido la República Dominicana en época de democracia. Tratando de hacer una cosa correctamente, de manera unilateral, todo eso se revirtió. ¿Por qué? Porque la narrativa mediática que se aplicaron los adversarios internos de Miguel Vargas Maldonado en ese escenario fue decirle, usted traicionó al partido, usted un traidor, usted un traidor, y pactó con Leónel, pactó con Leónel, y no solamente pactó una reforma política, sino que usted negoció, porque ya no se hablaba de pacto, sino de negociación, incluso hasta de carácter de tipo económico. Entonces, por eso que yo digo que los partidos políticos tienen que conocer muy bien su rol. Esta etapa donde usted podía tener un espacio contestatario, disidente, en un escenario como la Cámara de Diputados, en un escenario como la Liga Municipal Dominicana, como el Senado de la República, y a su vez en las altas cortes, ya usted no lo tiene. El escenario de los partidos de oposición en este momento es un escenario social, el compromiso con la oposición política es un compromiso con la sociedad, el compromiso de los partidos políticos es un compromiso con el capital social, con los actores sociales. Ese es el compromiso que tienen que tener en este momento los partidos de oposición. Tener directamente un apoyo directo, directo, a esos actores sociales, y trabajar conjuntamente con los anhelos y las necesidades de la sociedad, para que esas propuestas puedan ser discutidas en el marco de una agenda que en este momento tiene que proponer el presidente de la República. Por tanto, quiero establecer y quiero reiterar que el escenario de discusión de cualquier tipo de reforma, político, social, o en tributaria, que se tenga que realizar en la República Dominicana, tiene y que debe ser el Consejo Económico y Social, que es el escenario donde están representados todos los partidos políticos, lo pequeños, lo grandes, los medianos, es donde están representados los sindicatos, las centrales sindicales, el sector empresarial, los sectores sociales, las organizaciones no gubernamentales, y todo lo que usted quiera. Ese es el escenario de debate, y ahí es que tiene que llevar los partidos de oposición al gobierno a ese escenario de debate. ¡Dévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!